hola cómo estás se bienvenido a este nuevo vídeo hoy te voy a hablar de un producto de highway al que la verdad se le nota el músculo en su construcción y todo el músculo que puso hui para crearlo de la mejor manera posible este es un smartphone que apuesta por la tecnología propia un producto que sin duda es mucho más sólido que el producto que lo antecede me refiero al p9 y eso no es algo que muchas marcas puedan decir y expresar tan fuertemente así que quédate en este pequeña review que voy a darte del p10 plus un extraordinario teléfono que te va a dar mucha satisfacción y que viene muy bien ensamblado viene muy bien cuidado y trae unas prestaciones bastante bastante interesantes y que es un celular que va a ser una buena inversión porque por lo menos te va a dar una vida útil de más de dos años así que continuamos que voe a dar una vida útil de más que la vida útil si te va a dar una vida útil de más o menos así que ya no lo El Huawei P10 Plus mide 74.20 milímetros de ancho, 153.50 milímetros de alto y 6.98 milímetros de grosor. Pesa 165 gramos. El Huawei P10 Plus cuenta con 6 GB de memoria RAM, 128 GB de almacenamiento interno para que lleves todas tus aplicaciones, videos, fotos y todos tus datos y configuración en general. Está complementando sus características técnicas, puesto que en su interior encuentras un procesador Kirin 960, que este procesador no es nuevo, es el procesador que llevaba la gama alta de Huawei que es el Mate 9, y es un buen procesador que está a la vanguardia en múltiples aspectos. Este P10 Plus lleva ese mismo procesador que el Mate 9, los mismos 8 núcleos ARM, 4 Cortex A73 que corren a 2.4 GHz y otros A53 que corren a 1.8 GHz, y los mismos núcleos gráficos de Mali G71. En lo que esta vez parece que sí, Huawei va decidida a tener una buena presencia en este aspecto. El Huawei P10 Plus tiene un tamaño de pantalla de 5.5 pulgadas, con una resolución de 2560 x 1440. La pantalla es de tipo IPS, tiene una densidad de pixeles de 540. Además, cuenta con la protección Corning Gorilla Glass 5, que te asegura tener resistencia frente a arañazos y golpes. La cámara frontal toma este tipo de selfies que estás apreciando, es de 8 megapíxeles, graba video en Full HD, con una apertura de 1.9. La cámara principal es una cámara dual óptica Leica, una con 20 megapíxeles monocromo y otra de 12 megapíxeles en RGB, con apertura de 1.7 y una distancia focal de 27 milímetros. Autoenfoque láser por detección de fase, PDAF, estabilización de imagen óptica, zoom híbrido de 2 aumentos, autoenfoque de profundidad con efecto Boken, autoenfoque con detección de fase, panorámicas y HDR. El P10 Plus dispone de gran variedad de modos de video, con control manual, 4K, 1080 a 60 fotogramas y cámara lenta a 120 fotogramas, tanto en HD como en Full HD. Tuve la difícil situación de tener que probar cada uno de los videojuegos que a continuación te presento. Como puedes ver, el Huawei P10 Plus es un smartphone bastante poderoso, en el espacio de las 5.5 pulgadas para un teléfono que la verdad es de altos vuelos. Abandonó la línea que seguía el P8 y el P9, pero definitivamente esta innovación en el P10, sus materiales y su buen diseño y acabado, me parece un smartphone extraordinariamente bien logrado. Es difícil que un smartphone con un procesador de 2.8 GHz y 6 GB de RAM, siquiera pudiera decepcionarte. El P10 es una verdadera máquina de rendimiento. ¿Quieres un smartphone que pueda con cualquier juego y que te vaya a durar muchos años gracias a las especificaciones que contiene? Cómprate el Huawei P10, es un extraordinario smartphone. ¿Qué te pareció esta review? Espero que haya sido de tu agrado. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.